Preparemos una rica ensalada fresca, ideal para que acompañes tu cena navideña, vamos a darle. Primero vas a tomar unos 180 o 200 gramos de lechuga crespa, la vas a deshojar para luego con las manos trocearla en pedacitos medianos de tamaño bocado. Este tipo de lechuga que es más fina y delicada es mejor trocearla con las manos porque con el cuchillo puede que se te oxide más rápido. Cuando ya la tengas la vas a cubrir con agua fría, le pones hielo para que se mantenga fresca, un buen chorro de vinagre y la reservas por un momento en la nevera. Mientras tanto vas a tomar una zanahoria, esta está muy grande así que yo la corto a la mitad, le corto el cabito, la pelo completamente y luego te vas a sacar láminas lo más finito que puedas. Yo de esta parte solo voy a usar la mitad pero tú siéntete con la libertad de ponerle la cantidad que desees. Yo la voy a cortar en juliana pero si te parece demasiado trabajo la puedes rayar y asunto arreglado. También te vas a cortar media cebolla lo más fino que puedas y uno de los ingredientes estrella va a ser la pera, también la cortas igual en láminas finas. En un bol grande vas a agregar la lechuga ya bien escurrida, le pones la zanahoria, la pera, la cebollita y le vas a poner 100 gramos del queso de tu preferencia. Puede ser mozarella, puede ser doble crema, queso holandés, en este caso yo le puse ricota que es delicioso. Si deseas le puedes poner uvas pasas o arándanos deshidratados y esta ensaladita merece un aderezo super power. Así que en un bol vas a agregar 150 gramos de yogur griego. Le vas a poner miel totalmente a tu gusto, una cucharada de vinagre balsámico, una cucharada de aceite de oliva, una pizca de orégano seco, una pizca de sal, toque de pimienta y revuelves hasta que esté todo bien unificado. Le vas a poner a la ensalada la cantidad de vinagreta que diga tu corazón, revuelve muy bien y en ese preciso momento estamos ready. Mira nomás que belleza. Sírvete una buena porción, agrégale unas nueces picadas por encima y ahora es turno para ti. Coméntame con qué acompañarías esta rica ensalada, qué delicia, a disfrutar. Etiqueta a esa persona especial y dile que preparen este complemento para la cena navideña. Si te gusta el contenido regálame un like, comparte y no te olvides de seguirme para más recetas.